La verdad que muy contentos, esperábamos contar con un gran marco de público, como decís vos, pero la verdad es que estamos sorprendidos, gracias a Dios, el día también nos ayudó para que la gente y la familia se acerque al predio. Qué difícil calcular la cantidad de chicos que hay, o sea, tienen una estimación. Te digo la verdad, nosotros habíamos programado alrededor de 150 chicos, pensamos, pero por lo que estuvimos hablando con los chicos de la organización, superamos ampliamente ese número, te diría que 250, 300 chicos deben estar presentes el día de hoy. Todos acompañados con papis, hermanos, tíos, realmente la cifra es un volumen importante. Sí, exactamente, eso nos alegra muchísimo porque, como siempre decimos, está bueno acercar a la familia del club, disfrutar de este espacio que tenemos, que sinceramente, como empleada de la institución, digo, está buenísimo para disfrutarlo y aprovecharlo, y gracias que nos acompañó el día para que todos podamos estar acá. ¿Hay un servicio de buffet? Hay un servicio de buffet a cargo de las chicas de Patín, creo que estuvieron a full todo el día, también nos alegra eso, que hayan podido vender para hacer sus beneficios. ¿Y quiénes colaboran hoy en todo el tema de este acompañamiento con los más pequeños, tratar de brindar juegos y demás? Contratamos una empresa de Santa Fe que se dedica a esto, nos habían dado muy buenas referencias y sinceramente estamos súper conformes con lo que fue la organización y demás, todo con horarios, cronogramas, súper estipulado, así que estamos muy contentos. Claro, una cosa es animar un cumpleaños para 10, 15, 20 chicos, es otra cosa cuando hay 250, y hay acá toda una estructura que ha traído esta empresa para la diversión. Sí, eso nos significó también el transporte, todo, porque trasladar todos estos inflables y demás, pero bueno, la verdad, como te digo, los chicos se súper comportaron, animaron a todos, y los más pequeños que se engancharon en todos los juegos, así que estuvo buenísimo. La última, ¿la idea es continuar el año que viene con esta iniciativa? Siempre tratamos de hacer algo para el Día del Niño, por ahí vamos variando, el año pasado, por ejemplo, visitamos las prácticas de los chicos para asegurarnos de que todos puedan disfrutar, porque a lo mejor justamente en el día que los festejamos, ellos juegan o tienen algún encuentro de más, vamos rotando, pero bueno, probablemente el año que viene la volvamos a hacer, porque el éxito que tuvimos nuevamente. Un elefante se balanceaba sobre la tela de una araña, como veía que resistía, fue a llamar a otro elefante. Dos elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña, como veían que resistían, fueron a llamar a otro elefante. Tres elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña, como veían que resistían, fueron a llamar a otro elefante. Cuatro elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña, como veían que resistían, fueron a llamar a otro elefante. Cinco elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña, Cómo veían que resistían, fueron a llamar a otro elefante. Seis elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña, Cómo veían que resistían, fueron a llamar a otro elefante. Siete elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña, Cómo veían que resistían, fueron a llamar a otro elefante. Ocho elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña, Cómo veían que resistían, fueron a llamar a otro elefante. Cómo veían que resistían, fue a llamar a otro elefante.